Hey, Adelie Céspedes aquí. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un día emocionante o debería ser un día emocionante porque vamos a estar seleccionando al ganador del concurso para ganarse la Picasso Tab. Para los que no están enterados aún, recientemente he hecho un concurso en donde debes dibujar un cocodrilo, un planeta en algún planeta y alguna nave espacial o algún vehículo de transporte. Y deben publicar esos dibujos en Instagram con el hashtag arte para Adelie y al ganador del concurso le vamos a enviar una tableta Android con un lápiz integrado con el cuerpo de dibujar. De hecho, esta tableta fue enviada por Simbans. Esta compañía me había escrito para que le hiciera un review a uno de sus productos, que es esta tableta. Y he aceptado con la condición de que le envíen una de estas a uno de mis suscriptores para un concurso que iba a estar haciendo, el cual es este del cocodrilo. Así que ellos se encargarán de enviar la tableta al ganador y eso me parece genial. De hecho, si te interesa saber más sobre esta tableta, he hecho un review y lo pondré en la descripción y al final de este video también, ¿ok? Muy bien, pero antes de seguir hablando y alargar mucho esto, quiero primero que nada agradecer a todos los que han enviado sus dibujos. Me han parecido fantástico. No creí que iban a enviar tantos dibujos. De hecho, este video lo he intentado grabar ya unas cuatro veces con esta. Se ha dado muy largo. Ha sido un proceso un poco complicado para poder seleccionar a un ganador. Y hay tantos dibujos que creo que ha sido probablemente la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida. Y quiero decir que honestamente me han parecido muy fantásticos. Tienen mucho talento. Y más que nada me quiero disculpar por adelantado a los que no vayan a ganar este concurso que no se sientan mal porque de hecho hay tanto talento. Y solamente había un solo premio. Si fuese por mí, prácticamente hubiera regalado a una gran cantidad. Casi todos merecen un premio. Y de hecho, si estuviese en mis manos y tuviera la posibilidad, hubiese regalado mucho más que un premio. Porque honestamente hay tantos de estos dibujos que cada vez que tenía que dejar a un lado un dibujo se sentía injusto para mí. Es como me dolía en el alma. Increíble que con solo tres palabras que di para este concurso hubieran tantas variaciones, tantos conceptos. Y cada uno tiene su estilo. Muchos de estos muchísimo más de mis expectativas. Superaron mis expectativas. Y bueno, mi idea original era hacer un video mostrando cada uno de sus dibujos en la pantalla. Y que puedan ver mi reacción de cómo me siento con cada dibujo. O sea, lo que pienso de cada dibujo. Pero cuando llevaba por lo menos dos horas solamente tenía menos de 100 dibujos y han enviado más de mil. Y esto me tomaría demasiado tiempo en hacer un video de esa forma. Sin embargo, tengo una idea de que probablemente voy a estar mostrando algunos de estos dibujos. Haré un video aparte mostrando algunos de estos artes y viendo algunos que me han hecho, que me han gustado mucho y me han llamado mucho la atención. Y quizás lo voy a hacer en el próximo video quizás. Así que no borren sus dibujos todavía, por favor. Porque algunos de esos quisiera hacerle imprimirlos y quizás colocarlo aquí porque me han gustado bastante. Y de hecho, sigo mirando aquí abajo y quizás dicen, ¿a dónde están mirando? Bueno, es que tengo aquí mi celular con los dibujos que me han enviado. Lo voy a poner en la pantalla para que puedan ver. Fantásticos. Increíble. El talento que hay. Hay tantos dibujos que, oh Dios. No se imaginan lo difícil que fue el proceso de poder elegir a uno de estos dibujos. Tanto talento. Tantos jóvenes con talento. Increíble. Ahora la decisión no la he tomado yo solo. Me ayudaron varias personas, varias amistades, amigos y conocidos. Se sentaron conmigo, cada uno con su cuenta de Instagram. Y cada uno de nosotros hemos seleccionado los que pensamos que pudo haber sido un ganador. No necesariamente por lo que diga en la descripción. De hecho, algunos de estos dibujos lo hemos descalificado. No solo porque nos dimos cuenta que son plagios de otras cosas. Sino porque algunos incluso mandaron, enviaron a hacer el dibujo en páginas y cosas así. Y lo hemos descubierto. Esto siempre pasa y creo que uno debería ser más honesto para poder brindar la oportunidad a quien realmente se ha esforzado. Y quien realmente se lo merezca más que nada. Pero bueno, aquí hay tantos dibujos que quisiera poder mostrarlos todos. Y honestamente le pido a todos que, por favor, entren a Instagram y escriban el hashtag o la etiqueta Arte para Adderley. Para que vean todos estos dibujos. Les den un like y le dejen algún comentario positivo de lo que piensan sobre su dibujo o qué podría mejorar y todo esto. Pero bueno, no quiero seguir alargando todo esto. Le voy a explicar rápidamente cómo fue el proceso. Primero que nada, iba a ser todo random al principio. Iba a seleccionar los mejores dibujos o los dibujos que me parecían geniales. Lo iba a poner en un programa donde este programa iba a eliminar algunos de estos dibujos. De hecho, iban a eliminar random. Iban a seleccionar aleatoriamente a la mitad. Y luego la mitad, luego la mitad hasta que quedara una sola persona y se ganara. Y también se dio muy largo ese video. Así que tuve que empezar de nuevo. Así que me senté con un grupo de personas y le dimos, seleccionamos lo que cada uno pensamos que sería genial. Independientemente de la opinión del otro. Es decir, todos nos sentamos. Luego lo guardamos y comparamos cuántos dibujos habíamos tenido en común. Al final terminamos con muchos dibujos. 257 dibujos para ser exactos. Y eran demasiados. Obviamente cada uno tuvimos algo en común. Entonces empezamos a eliminar, o sea, de cada fila cuál es mejor que el otro. Y lo comparábamos con el siguiente. Hasta que terminamos en unos 50. Luego en unos 30. Luego en unos 15 o algo así. Y hasta que hemos llegado al final. Ahora, aunque algunos dibujos fueron bastante geniales, increíbles. Hemos seleccionado entre todos un pequeño grupo de dibujos que han sido no solamente impactantes, no solamente por la forma o la calidad del dibujo, sino porque te dejan sentir algo que nos ha gustado, que nos ha llamado la atención. Otros que fueron súper geniales, que fueron realmente a un nivel extremo, quizás no fueron elegidos. Y les voy a explicar la razón a continuación. Primero que nada voy a ir a mi lista donde tengo los dibujos aquí. Y como pueden ver aquí ya tenía todos los dibujos que probablemente pudieron haber sido un ganador, un probable ganador. Y entonces, cada una de estas personas que están aquí, probablemente lo ven ahí en pantalla. Todos estos dibujos, de hecho, merecían, para nosotros fueron unos posibles ganadores. Y la razón por la que pudieron haber tenido un chance es porque intentaron dibujarlo. Así que traten de ver esto como algo positivo. Que sea una experiencia de diversión, de aprendizaje para los que no han ganado. Y el ganador de este concurso también, que lo vea como, mira, si no lo hubieses intentado, no hubieses hecho mejor, no hubieses tenido la oportunidad. Así que me gustaría hablar de algunos de estos antes de mencionar quién es el ganador. Y no nos hemos enfocado en la descripción de lo que escribieron. Más que nada nos enfocamos en el dibujo. Y aquí hay algunos cuantos que me han gustado bastante. Por ejemplo, este que está aquí. Este me ha gustado mucho, me dio mucha risa. Dice Houston, tenemos un problema. Mi casco es muy pequeño, ese me dio mucha risa. Me gustó el concepto de este dibujo y me parece genial. Este fue otro dibujo que es este dibujo donde están los perros jugando carta, creo. Pero lo hicieron con cocodrilos y en la luna. Y se ve muy, muy bien. Se ve genial. Y mis felicitaciones a cada uno de los que han hecho estos dibujos, ¿ok? Porque tienen mucho, mucho talento. No se imaginan. De estos mil dibujos que han enviado, han enviado más de mil dibujos. Creo que, yo diría que unos 800 o 900 de estos dibujos, las personas que lo hicieron tienen un talento que no se imaginan. Es que le veo un buen futuro, honestamente. Olvídense de que esta tableta, de si ganan esta tableta o no, sigan trabajando porque pueden ganar mucho dinero con esto. Pueden hacer su vida de esto, ¿ok? Aquí, miren, este me pareció fantástico. Los colores, me gustan mucho los colores que tiene. Y, más que nada, como el concepto donde el lápiz es como una caña de pescar. Y, entonces, tiene aquí una tableta en una bolsa y la está pescando. Fantástica concepto. Este me hace sentir como que un sentimiento nostálgico. Donde está este personaje, el cocodrilo está de espalda. Y se puede notar la perspectiva del dibujo. Se ve muy bien. Cada uno de estos tienen algunos como fue dibujado. Y el color, el tintado, ha quedado muy bien también. Este es otro dibujo que me ha gustado mucho. Pero lleva como una historia. Y se ve muy bien. Se ve como uno de estos dibujos animados que veía antes cuando estaba más pequeño. Aquí, este tiene un nivel increíble de dibujo. Pueden ver aquí su Instagram incluso también para que vean, para que lo puedan seguir. Y ver esos dibujos también. Muchos detalles. Este me ha gustado mucho. Este primero lo hicieron en el boceto, creo. Lo hicieron en lápiz y papel, ¿no? Y entonces luego fue pasado al celular, me parece. No estoy seguro. Creo que leí la descripción al final de alguno de ellos. Y bueno, y entonces hicieron al final la ilustración. Se ve muy, muy, muy bien. Tenemos algunos otros aquí. Como por ejemplo, este dibujo me acuerda a cuando era más pequeño. Antes solía ir a sentarme debajo de un árbol bien grande que quedaba cerca de donde vivía. Y entonces era como en una colina, bien un poquito en lo alto, como una pequeña loma o una inclinación que había en la calle. Y entonces ese árbol bien grande estaba allí y yo me sentaba allí a meditar. Y me gustaba hacer eso. De hecho, me gusta hacerlo. Lo único que ahora, en vez de sentarme en un árbol, normalmente suelo caminar y caminar. Pero bueno, esto me hace sentir como ese mismo sentimiento. Puedes sentir el sentimiento de este cocodrilo, este dibujo. Lo puedes sentir viendo la imagen. Y es algo tan simple y puedes sentirte que estás ahí. Puedes sentir ese espacio de meditación y de tu tiempo de ti mismo, ¿no? Como un tiempo para aplicarlo para ti. Y me gusta mucho ese dibujo, honestamente. Me gustó mucho. Hay muchos otros dibujos que estuvieron geniales, como este cocodrilo, la misión Adderley. Este fue uno fantástico también. Veo este dibujo y me gustaría poder ver el videojuego hecho. Me pareció fantástico. Y honestamente, al creador Alejandro, por favor, haz este juego porque quiero jugarlo. Otros hicieron algunos con la bandera de doble de entertainment. Estos son de los que digo que quiero enmarcar probablemente. Me gustaría descargarlo y imprimirlo. Y lo voy a poner quizás aquí en mi casa, en la oficina. No estoy muy seguro, pero voy a hacer algo con ellos. Muchas gracias por hacer esto y poner mi logo. Me ha gustado mucho y me inspira mucho también. Este fue otro dibujo que me encantó los detalles. Por ejemplo, el agua. Pueden ver cómo se ha enfocado esta persona en hacer que el agua se vea transparente. Y esto con colores. Y aún así se ve fantástico. Me ha encantado. Hay muchísimos otros dibujos más. No quiero alargar mucho este dibujo, pero todos me han parecido fantástico. Este, todos me han encantado. Y lo pueden ver ahí. Pueden entrar y buscarlo. Les he dado su like y todo a estos dibujos para que sepan que me ha gustado su dibujo. Así que bueno, ahora es hora de seleccionar al ganador. Y voy a explicar aquí algunas cosas. Voy a mostrarle los últimos seis finalistas prácticamente de este concurso. Primer finalista que tenemos aquí es este dibujo que lo hicieron con lápiz y lapicero. Y pueden ver aquí. Este dibujo me ha gustado bastante. Quien ha hecho este dibujo aquí, Iván Gómez, tienes un talento, tiene una perspectiva perfecta. Todo está a proporción. El ángulo se ve que me pudiera imaginar una escena de una película. O sea, como que si la cámara estuviera desde abajo. Y así se ve todo, todo muy, muy, muy bien. Aquí tenemos otra persona. Me gustaría ver este en un videojuego. Aquí vemos que le puso como el logo de Nintendo Switch y todo esto que podría ser un videojuego. Y de hecho se ve fantástico. Se ve muy bien este dibujo. Y creo que combina mucho con el concepto de lo que es mi canal que trata de videojuegos y cosas así. Y quisiera poder ver este juego terminado. Este ya había explicado qué me hacía sentir. Así que no lo voy a explicar aquí, pero me gusta mucho el dibujo. Incluso cómo se ve todo. Se ve incluso que está cómodo ahí el personaje. Fue muy difícil para nosotros para poder seleccionar al ganador. Porque cada vez que, como dije, cada vez que descartaba un dibujo me sentía como que no, no. Él también se lo merece. Quiero darle uno a todos. Y lo juro que si pudiera diera un premio a más de probablemente a unas 500 personas. Pero obviamente solo hay un solo premio y, bueno, así que alguien tiene que ganar. Pero ya tengo que terminar este proceso y seleccionar a un ganador. Este personaje, quiero hablar de este dibujo porque es un dibujo que es bien simple. Quizás no tiene la mejor perspectiva o proporciones. Y aún así siento que este dibujo dice tanto con tan poco. Es decir, este personaje aquí, esta persona está llorando. Puedes ver allá que tiene el planeta. El planeta Tierra al parecer se ha destruido, ha explotado. Entonces esta persona acaba de escapar. Y entonces aquí está su nave averiada. Cayó en algún otro planeta similar al nuestro. Y entonces tiene aquí lo único que queda. Mientras ves el dolor, el sufrimiento de que ha dejado, ha perdido todo y lo ha dejado atrás. Tiene aquí sosteniendo su pequeño cocodrilo bebé que es como su mascota y es lo único que le queda. Y no sé exactamente cuál es realmente lo que pensó quien dibujó este cuadro, esta pintura, este dibujo. Pero honestamente puedo conectar con el dibujo y se siente la emoción en esta imagen. Honestamente creo que esto sería genial para un libro de ficción quizás. Y un libro que si veo esta imagen, aunque se vea así de simple, algo como esto. Me gustaría poder leerlo, tomarme el tiempo para leerlo. Así que si no has pensado en eso y si esta imagen te llega igual como te llegaría una historia. Creo que deberías pensar en si deberías escribir un pequeño libro de esto. Y si lo haces, por favor, déjame saber para poder leerlo. Muy bien, otro dibujo que me ha encantado a muchos de nosotros, a todos los que vimos estos dibujos, nos ha gustado es este de aquí. Tiene un detalle increíble. Este dibujo está en óleo y fue una pintura hecha en un lienzo, en un canvas. Y me parece con un detalle un poco clásico, diría, al estilo como, no sé, cuando lo veo me recuerda un poco a Caballeros del Zodíaco. Los dibujos animados originales, no lo que han hecho, no lo que han recreado. Pero este me parece como bien para un dibujo animado, anime o algo así. Y se ve fantástico el trabajo. De hecho, me gustaría comprar el cuadro. Me gustaría poder comprar esa pintura y traerla aquí. Probablemente me contacte con alguno de ustedes para... Así que pendiente a su Instagram, a sus mensajes de spam y todo. Porque a veces lo envían a spam si no estás siguiendo a una persona. Así que pendiente porque probablemente algunos de estos dibujos me gustaría poder comprárselos a ustedes. Así que, bueno, por último, aquí tenemos... A ver, ¿cuál es el otro dibujo? Este dibujo de aquí. Este nos ha gustado a todos. No solamente por como la selección de colores. Me gusta la composición. Es algo bien simple, pero al mismo tiempo me gustaría tener un pequeño retrato pequeño de esto. Un cuadrito para ponerlo aquí en mi casa también. Y es que se ve fantástico. Los colores... Puedes darte cuenta que, por ejemplo, aquí en este cocodrilo de abajo, en la parte aquí donde está el mouse, más o menos la flecha del cursor, tiene un brillo en el dibujo. Es un brillo como que le da la luz y todo esto. Y se ve muy bien los colores aquí. La luz... Se ve como que la luz le está dando así en esa parte, un poquito en la bandera, en la esquina. Y se ve fantástico el dibujo. Los colores... Todo se ve muy bien. Es una excelente selección de colores. De hecho, me gustaría hacer un cuadro pequeño, como dije, de este. Voy a mostrarle un ejemplo. Este es un dibujo que tengo aquí en mi casa. Y podemos ver que son dibujos que tienen unos colores más o menos como este. Este estilo me encanta. Obviamente, no solamente estoy eligiendo estos dibujos por mis gustos. Recuerden que más personas me ayudaron a seleccionar estos dibujos. Y estos son los que han quedado. Y bueno, aquí entre uno de estos está el ganador. Así que es hora de seleccionar a uno. A uno de estos ganadores. Pero antes de que le des odio a este video y porque no hayas ganado. Recuerda, esto es un concurso por diversión. No has perdido nada. Al contrario, has ganado experiencia. Has compartido tu talento. Creo que fue una experiencia, para mí personalmente, fue una experiencia genial ver sus dibujos. Y ver cuántas personas se animan a poder hacer algo que quizás salieron de su zona de comodidad. O sea, de su zona de confort. De confort, no estoy muy seguro. Que es su zona de comodidad. O sea, pudieron salir y demostrar que pudieron hacerlo. Es decir, perdieron el miedo. Y les recuerdo que si ninguno hubiesen intentado, algunos de estas personas no hubiesen intentado dibujar. No hubieran podido llegar a ser un ganador. Siéntete bien. Diviértete con esto. Sigue dibujando. Y quizás en el futuro vas a poder no ganar esta tableta. Esta tableta es lo de menos. Sino que puedas ganar de esto otras cosas en la vida. Es decir, poder ganarte un trabajo, un sueldo. Y quizás comprarte una mejor tableta que esta. Ahora, hablando de eso, algunos de estos dibujos me parecieron tan bien que incluso si se ganaran la tableta con el talento que tienen, creo que se sentirían limitados en cierta forma porque lo mejor o lo que yo recomendaría que hicieran muchas de estas personas que tienen mucho talento, lo que les recomiendo es que se compren una tableta gráfica para la computadora, tal vez con pantalla o incluso una sin pantalla si no tienen el dinero. Y que lleven su dibujo ya no sea tanto en la computadora porque sería mucho mejor. Se van a sentir menos limitado. O por lo menos, por ejemplo, los que han dibujado en óleo y todo eso pueden vender esos cuadros y generar el dinero para poder irse a digital. Creo que tienen mucho talento y pueden sacarle un buen beneficio. Incluso se pueden hacer una cuenta en Instagram y empezar a publicar o en YouTube, enseñar sus dibujos y quizás, no sé, empezar a crecer con su talento porque realmente tienen talento. Honestamente lo digo. Ahora, para no alargar más esto, voy a mencionar quién es el ganador. El nombre de usuario del ganador es, nada más y nada menos que batería, drums aquí. Alf Arte. Así que aquí vamos, voy a poner la pantalla. Es este dibujo de aquí. A mis felicitaciones, te voy a estar contactando pendiente a tu Instagram que te voy a escribir. Luego me das tus datos y la compañía Simbans te va a enviar una tableta como esta, nuevecita de paquete, como usted lo deseaba. Puede ser suyo aquí en el canal de Adderly W. Muy bien, espero que puedas disfrutar esa tableta. Simbans te va a enviar tu tableta y espero que llegue antes de Navidad. Sería genial, me he tardado mucho para hacer este video, pero espero que lo puedas hacer. Espero que le pueda sacar beneficio. Vemos que esta persona tiene algunos dibujos ya he hecho aquí y me parece, me parece genial. Me parece genial. Espero que pueda seguir haciendo más dibujos, que realmente le pueda sacar beneficio a esta tableta. Así que muchas gracias nuevamente a todos los que han enviado sus dibujos. Estaré hablando a algunos de ustedes y eso, probablemente imprimiendo algunos de estos dibujos. Y también quiero hacer un video mostrando algunos de sus dibujos, de los fan arts que me han enviado de W Entertainment y todo eso. Así que pendiente a ese otro video también. Los que no ganaron, aunque se sientan que han trabajado mejor que esto, realmente lo que yo recomiendo es una tableta gráfica normal en la computadora. Y para que no se sientan limitados, porque sé que ese talento, esta tableta es más que nada, yo en lo personal diría que es para una persona principiante, intermedio quizás, que está tratando de buscar cómo hacer sus dibujos en digital, probablemente con este mismo estilo de dibujos, estilo cartoon. Pero si te quieres dedicar a hacer esto de dibujo de manera profesional, probablemente te recomiende otro tipo de tableta. Pero sí, gracias por sus dibujos. De verdad que muchos tienen mucho talento y aprecio cada uno de los que hizo un dibujo y se ha esforzado aquí. Pero bueno, ya es hora de terminar este video. Gracias, gracias de verdad a todos los que se animaron para hacer un dibujo. Y me han alegrado la vida y a otros más. He visto todo el talento que tienen y es increíble. Si fuese por mí, como dije, hubiese podido regalar aún más. Quisiera poder tener más para poder dar más. Pero solamente había un regalo. Probablemente la próxima vez lo haga un poquito más diferente para que sea más simple. Y trataré de hacer esto, seguiré haciendo cosas parecidas. Tal vez no haciendo un concurso de dibujos ni nada por el estilo, sino quizás tome a alguien aleatorio de los comentarios. Pero bueno, aquí está el ganador. Sigo apuntando hacia aquí abajo porque tengo el celular aquí abajo en la pantalla. Pero bueno, por favor, vayan al perfil de esta persona, de todos. Y empiecen a darle buenos comentarios de lo que piensan sobre su dibujo. El por qué le gustó. Y ustedes no se olviden de suscribirse en este canal para futuros regalos como esto. No es la primera vez que he enviado cosas así. He regalado algunas otras cosas en este canal. He regalado licencias de programas. He regalado algunos objetos que me han enviado. Muchas cosas aquí han pasado y espero que siga pasando. Me gustaría poder seguir ayudando más a mi comunidad. A los que realmente quieren emprender en el arte digital y la programación y todo esto. Así que, bueno, eso es todo. Un abrazo digital a todos los que han enviado sus dibujos. Y mi nombre es Aleglis Céspedes. Nos vemos en la próxima. Chao. Aquí puedes ver el dibujo de... Perdón, el review de la tableta y el video del concurso también. Y te puedes suscribir aquí en ese botón. Chao. Chao. Chao.